...Marcos en vivo que hoy nos acompaña en esta noche. Vamos a abrir con la primera rola. Pasan los días sin verte. Vamos a bailar la música nueva. Pasan los días sin verte. Por un pinche al ex cielo. Vamos a bailar lo nuevo de lo nuevo. Pasan los días sin verte. Cumbia. 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 Cumbia, cumbia. Noche sin verte. Dice de lado a lado. La padrina. Los alejados han llegado. Para Alex cielo. Para Stephanie. La hermosa Miri. Para Lili. La alba. Carrozo. Daisy Luna. Olga. La Oreo. La Siri. Boromillas Aijadote. La Chiqui. Para la patrona. Lupita la bailarina. Y todos son ganados. Venga para Yoni. Suena para Yoni. La Daisy. La hermosa Citrali que no vino. Para Beni. La Cherry. El famoso Gio. Para Beni. Para Beni. Para Beni. Para Beni. Pura piche Cherry. Pura piche Cherry. Cumbia. Más. Sólidos sin fe. La sangre sonidera. Anita Cortés. La indomable Peñita. Sonata. Que hoy nos acompaña. El Osi. Suena para. Dice. Dice hablen. Lo que hablen. Déjanos que sigan ladrando. Porque sabes que. Que es el éxito. Sabes quien llegó. Llegaron sus padres y maestros. Toda la pinche cuatro. Y así vencer. Suena para el bajo. El baby Leo. Gustavo La Padrina René. Brian Gallo. El maldito James. El tío. Ese grifo Chacal Jenny Chapulí. La vida sonidera. Los que faltaron. Lo dice el maldito. Yoni. Boy, boy, boy. Y toda la pinche cuatro. La mala chilatera. Marcos. En vivo. En vivo. En vivo. En vivo. En vivo. El ajo. In vivo. La mala hilera. El ajo. 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 En vivo. Reyes de la cumbia, échale carnitos al azar, ese babalú, elige chiquete, pasa el tiempo, no puedo olvidarme. Se llama Tomaré para olvidarte, estoy en plan de ahorro. Dice, somos como las rosas y las espinas, todas las chicas de las cuatro, han llegado a tu cabina, la madrina, la Jenny, la Chani, María Sosa, Sandra. Tomaré para olvidarte, estoy en plan de ahorro, porque sé que tú jamás volverás. Dice, viva México, viva la revolución, llegó la audición más chingona en México, Organización Reyes de la Cumbia. Esta noche con el Rey de Reyes, el famoso babalú, Carlitos Salazar, Pocky Morales, ingresito grafito, infamoso Spice, La Borrega, Curri, Gregorio Álvarez, Miguel Bonilla, La Borrega. Suena para, venga para, Carlitos Junior, el famoso chinglet, la famosa madre de Gove y Jazz, San Juan de Juma. Solido simple. Felicidades Judy, Carlos Ortiz, Jace Entertainment, dice, no somos de la Jenny, mucho menos del pasado, somos del futuro y el presente, todas las pinches cuatro. La madrina, Jonathan J. Jenny, Baby Leo, Brian Gary, es Lee, DJ Pelusa, el chapulín, ese Miguel Maribarix Santopo, la Sexy. Solido sin veridad. Solido sin veridad. Solido sin veridad. Barcos en vivo. Hoy nos acompaña. Suena para el barrio solidero. Dice, pese a quien le pese, le duela a quien le duela. Soy venenoso del sabor, hasta que yo lo quiera. Eso lo dice el maldito Freddy. Para ti. Dice, mexicanos, marihuanos, galerita, la grifas, ya nos reportamos la banda de San Jerónimo Caleras. Veja para el Miki.